Hola mis queridos amigos, le habla Evita Miriam, bienvenido de nuevo a mi canal. Hola mis queridos amigos, bienvenido de nuevo a mi canal, como siempre es un inmenso placer estar de nuevo con ustedes. Espero que hayan pasado un feliz año, feliz año nuevo para todos. Espero que este año les sea de mucha salud, mucha prosperidad, mucho desenvolvimiento. Bueno, yo este año lo pasé, como ustedes pudieron ver en mi Instagram, lo pasé bailando. Bailé sola, bailé con mi esposo, bailé con mi hijo, bailé con mis hijas. Desde que me levanté hasta que me acosté, era escuchando música, porque como la música eleva la vibración, yo se lo dije a ustedes, pongan su música, pónganse a bailar en su casa, porque eso ayuda mucho a limpiar el medio ambiente, a limpiar el hogar de todas las malas energías. Así mismo me la pasé yo, bailando, le digo que yo hasta bailé sola. Ustedes vieron los videos en Instagram. Bailando, cantando. Yo sentí que este año entró bastante positivo. Salí un momentito con el esposo mío a comprar unas cosas y yo se lo comenté a él. Yo le dije, siento el ambiente como una alegría en las calles, en las personas, las energías de las personas que yo percibí fueron bastante positivas. A lo contrario del año pasado. Y el año pasado me acuerdo que yo le comenté también al esposo mío, yo le dije, no sé, como que la energía se siente demasiado tranquila, como una tranquilidad de algo no muy bueno que venía. Yo me pasé el año pasado percibiendo esa energía. Digo, déjame ver qué averiguo aquí. Y ya ustedes vieron lo que el 2020 no trajo. Fue una pera que no dio. Pero con la bendición divina de Dios, de Metresili y de todos los misterios de la 21a división, este año será mucho mejor. No va a costar un poquito de tiempo adaptarnos a volver a coger el pie a las cosas, pero con Dios delante y manteniendo siempre, siempre mucha fe, salimos adelante. Así que vamos a mantenernos positivos, que este año vienen cosas buenas, con la bendición de Dios. Bueno, ahora al video de hoy. Muchos de ustedes me lo estaban pidiendo el horóscopo para el 2021 y después de consultar con mis guías espirituales, me senté, me conecté con ellos y me entregaron este horóscopo para cada uno de los signos para el 2021. Así que aquí se lo ofrezco. Aries, la palabra para este año para ti es positivo. Tienes que mantenerte positivo. Ya pasaste un año bastante difícil. Este es el momento de dejar todo atrás los pensamientos negativos, sentimientos negativos. Te aconsejo mucha limpieza espiritual para mantener lo positivo fluyendo en tu vida. Este va a ser un año de muchos logros, pero todo depende de ti, Aries, si mantiene tu mente positiva. Tu número de suerte es el 9. Tauro, la palabra clave para ti este año es la calma. Mantén la calma. Tienes tendencia, Tauro, a desesperarte. Todo lo quieres rápido. Con la calma podrás lograr muchas, muchas cosas, Tauro. Así que mantén la calma. Cuando te sientas que te vas a desesperar porque quieres lograr algo y no se te está dando, respira y busca la calma dentro de ti. Tu número de suerte es el 6. Géminis. Si te has cansado de luchar, este es tu año. La suerte te persigue donde quiera que vayas. Este es tu año de lograr todo, todo, absolutamente el todo, lo que has visto imposible en tu vida. Enfócate en lo que quieres lograr. Escribe, toma nota de esas cosas que tú quieres manifestar en tu vida este año y verás que lo vas a lograr. Porque la suerte está contigo, Géminis. Tu número de suerte es el 5. Cáncer. Deja de vivir para otros. Deja de tirarte los problemas ajeno encima. Tienes tendencia a tirarte los problemas de todo el mundo encima. A tirarte cargas que no te pertenecen. Cada persona tiene un camino que recorrer. Cada persona tiene una lección que aprender. Y tú tienes que vivir tu vida. Te estás desgastando, te estás torturando por problemas que no te pertenecen. Deja que otras personas solucionen sus problemas y aprendan de ellos. Vive tú, tu vida. Cáncer. Tu número de suerte, el 2. Leo. La palabra clave para ti es respirar. Respira, Leo. Te ahogas en un vaso de agua. Cálmate, Leo. Saca tiempo de tu vida para respirar. Que verás que aparte de que te hará mucho bien con la salud, también te calmará los nervios. Te dará esa calma que necesitas para lograr muchas cosas, Leo. Tu número de suerte, el 1. Virgo. El consejo de los misterios para ti es usar tu imaginación para atraer aquello que quieres atraer a tu vida. Visualízalo. Créalo en tu mente. Tienes el poder, Virgo, para atraer lo que deseas. Y este año, las energías positivas te ayudarán. Pero tienes que poner de tu parte, usando tu imaginación. Y verás que no hay nada que no puedas lograr o atraer a tu vida. Virgo. La palabra clave para ti este año es controlar tu carácter. Busca la calma dentro de ti. No por todo uno se debe alterar. No por todo no debemos enojar. No debemos poner atención y energía a todo. A veces, después que lo analizas, te das cuenta que no tiene importancia. Controla tu carácter. No permitas que otras personas o otras situaciones te controlen o controlen tu vida. Aprende a tener control de tu carácter, Libra. Tu número de suerte, el 6. Scorpio. Siempre estás a la defensa. Siempre piensas que todo el mundo te está atacando. Que todo el mundo está en contra tuyo. No todo el mundo está en contra tuyo. Y no todo el mundo te desea amar. Baja un poco la guardia. Y deja de estar a la defensiva con todo el mundo. Verás que hay personas que en realidad desean el bien para ti. Tu número de suerte, el 9. Scorpio. Sagitario. Este es el momento de buscar a Dios dentro de ti. No fuera de ti. Sino enciérrate en tu habitación. Y cuando ores, pon tu atención adentro. Que ahí lo vas a encontrar. Y vas a encontrar también muchas respuestas a las preguntas que has estado buscando. Saca tiempo para orar. Para conectarte contigo misma. Para conectarte con Dios. Y verás que cambios increíbles van a suceder en tu vida. Tu número de suerte, Sagitario. El 3. Capricornio. Este año es el momento de salir del estancamiento. Ya has pasado demasiado tiempo asilándote del mundo. Es tiempo de vivir, Capricornio. Y disfrutar la vida. Este mundo es para tú vivirlo y disfrutarlo. Sal de ese estancamiento en el que estás, Capricornio. Vive. Disfruta la vida. Deja de sufrir por lo que ya se fue de tu vida. Vive este momento. Y enfócate en disfrutar todo lo bueno que Dios tiene para ti, Capricornio. Tu número de suerte, Capricornio, es el 8. Acuario. La palabra clave para ti es let go. Tengo soltar todo, todo lo que no es para ti, todo lo que no te ha hecho bien, todo lo que no te trae felicidad, todo lo que no te trae paz mental, física y emocional. Déjalo ir. A veces no hacemos más daño reteniendo lo que tenemos que dejar. Si tienes las manos llenas, Dios no te puede bendecir. Tienes que dejar ir lo viejo, lo que ya no sirve, lo que no te trae felicidad, tu corazón, Acuario. Déjalo ir. Tu número de suerte, el 4. Pisces. La palabra clave para ti este año es brillar. Y si el brillo le molesta a otras personas, que se pongan lentes, pero sigue brillando. Dios te dio ese brillo. Vive tu vida feliz como Dios manda. No te preocupes por las opiniones de otro. Enfócate en ti, en expandir cada día ese brillo que Dios te dio, ese brillo que tienes en tus ojos y en tu corazón. Deja de estar opacando esa felicidad. Deja de estar opacando tus bendiciones por el que dirán, brilla y vive. Que la vida es tuya y este año es tuyo. Pisces. Tu número de suerte, el 7. Bueno, mis queridos amigos, este es el Orozco para el 2021 de parte de mis guías espirituales y la 21a División. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, no se olviden de darme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Le pido a Dios que este año sea de mucha salud, mucha prosperidad, mucho desenvolvimiento. Y no se olviden lo que vivimos ya en el 2020. Este año es el año de recoger esos frutos que sembramos, de aplicar esas lecciones que aprendimos en el 2020. De ser mejores personas, querer para los otros lo mismo que deseamos para nosotros. Hacer el bien y no mirar a quien. Dios me lo bendiga. Y le deseo, como siempre, mucha luz y mucho progreso.